En Morelia, un enfrentamiento entre transportistas de la Alianza y Comisión Reguladora del Transporte dejó como saldo 20 combis de la Ruta Roja dañadas, 6 de ellas volcadas. Armados con piedras y palos, los dos grupos, uno liderado por Miguel Corona Salto y el otro por José Martínez Pasalagua Hijo, se enfrentaron a golpes y luego de bajar el pasaje de las unidades, les destruyeron los cristales, poncharon llantas y volcaron, además de sacarles la gasolina con la que intentaron incendiarlas. Se responsabilizó totalmente al grupo de la Alianza, liderados por Miguel Corona Salto, vinieron a invadirnos nuestra ruta, nosotros tenemos 30 años trabajando aquí y vinieron a invadirnos con 300 gentes totalmente armadas, con palos, piedras y nos golpearon nuestras unidades. Son de pertenencia a la Comisión Reguladora del Transporte, entonces estos compañeros, en una ocasión me dieron unas unidades piratas, se le dio parte a la autoridad, no se pudo hacer nada, por medio de un amparo se lograron sacar. Días atrás también estuvimos nosotros peleando porque no queremos pirataje, lo que queremos es que haya orden en el transporte. El conflicto comenzó al filo de las 12.30 horas, derivado de que integrantes de la Comisión Reguladora metieron a trabajar en la ruta 1 y 2, roja, 15 unidades piratas, situación que molestó al grupo de Alianza, suscitándose el enfrentamiento que también dejó una decena de transportistas lesionados. Al lugar arribaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes resguardaron la zona para impedir que se registraran más enfrentamientos. No hubo detenidos. Para Guasar TV, Sandra Saenz.